Miren, le doy a conocer que ya en Coatzacoalcos, Veracruz, estarán realizando el programa de registro para los menores de edad. Un programa que el gobierno del estado realiza y hay mucha afluencia al respecto. Se incrementa la carga de trabajo del registro civil de Coatzacoalcos, Veracruz, ya que son muchos los solicitantes a participar en el programa de asentamientos gratuitos que las autoridades estatales promueven en todo el territorio veracruzano. Tan es así que se puede apreciar un fuerte movimiento de entrada y salida de personas de esta dependencia. Muchísimas, la verdad que el personal de aquí del registro civil, su labor es de 8 y media a 2 y media de la tarde, 3, pero nos acompañan en las tardes a trabajar sin ninguna emulación extra, sino que realmente tienen años en esto. Cabe mencionar que será el próximo 26 de abril, cuando se cierre el proceso de recepción de documentos para este trámite. Comenzan con todos los requisitos que se tienen que hacer para la solicitud del registro de nacimiento. Posteriormente, estamos yendo a brigadas a las colonias. La fecha es el día 26, para que ya estemos listos todos para poder hacer la entrega de estas actividades. Para TVS Noticias, tvsureste.com